Muy bien, en la parte 1 de este video vimos como operaba la función de análisis de sensibilidad y generamos el informe y vimos que tanto podía cambiar en este caso mi solución al momento de yo aumentar los coeficientes de mi función objetivo hasta el límite permisivo pero así como yo puedo aumentar también puedo disminuir y el análisis de sensibilidad me dice que tanto también yo puedo disminuir los coeficientes de mi función objetivo de manera tal que mi solución siga siendo la misma Pasando al otro lado de la moneda, pues acuérdate que el análisis de sensibilidad mira dos cosas mira la sensibilidad de la función objetivo y mira la sensibilidad de las restricciones Pasando a la segunda parte de las restricciones, fíjate que aquí tenemos las tres restricciones tierra, trabajo y capital el valor final representa cuáles son los recursos asignados ¿verdad? de los que tenía disponible esto que están aquí son mis recursos disponibles o sea esto sería los recursos que yo tenía disponible, las restricciones y esto que está aquí en valor final sería ¿qué tanto utilicé de lo que yo tenía disponible? ¿qué tanto utilicé? serían los recursos asignados de lo que tenía disponible que son estos el precio sombra es ¿qué tanto se van a incrementar en este caso como mi función es de maximización? como mi función es de maximización ¿qué tanto se van a incrementar mis ganancias? si yo decido incrementar al menos en una unidad la restricción que yo tengo en mis recursos o en mis recursos disponibles ¿me explico? ¿cuánto tiempo? ¿cuánta tarea de tierra yo tengo disponibles? 12 tareas de tierra 48 horas de trabajo y 360 dólares de capital por cada tarea adicional de tierra que yo incremente en mi problema puedo generar 10 pesos más de ganancia eso es lo que quiere decir el precio sombra por cada unidad adicional que yo agregue en este caso de tierra me voy a ganar 10 pesos más en este caso de mi objetivo ahora bien por cada hora de trabajo adicional que yo agregue me voy a ganar entonces 5 pesos más pero ojo tanto la cantidad que pueda aumentar o reducir también está limitada para que mi problema no me cambie si yo decido incrementar los recursos de manera que yo pueda ganar más el precio sombra me dice a mí por cuál debería yo de irme en este caso si yo quisiera ganar más dinero incrementando los recursos yo le diría al exportador consiguete una tarea o dos tareas más de tierra porque agregando más tareas de tierra tú tendrás más ganancias más ganancias pero ojo de la cantidad de tareas que tú puedes aumentar la máxima es 4 y si tú quieres reducirla la cantidad máxima que puedes reducir también es 4 la cantidad de trabajo en este caso de horas de trabajo que tú puedes aumentar es 8 horas más y la cantidad que puedes reducir es hasta 24 pero mira lo interesante que en cuanto al capital de inversión no importa lo que tú agregues no te va a generar ganancias adicionales vamos a verlo en ejemplo vamos a resolver el modelo como estaba fíjate que aquí tengo los 360 dólares y vamos a variar en vez de 12 vamos a llevarla a 15 los recursos disponibles y vamos a ver qué pasa fíjate que aquí me decía que por cada tarea adicional yo me generaba 10 pesos más en este caso agregué 3 tareas adicionales tuve que generarme 30 más la inicial eran 360 la solución inicial del modelo mira cuánto es ahora 390 si lo bajo a 10 entonces se me va a reducir por cada tarea que reduzca se me reduce 10 veces o sea que en vez de tener 360 como lo reduje 2 veces lo reduje a 10 tendría 340 de ganancia pero mira el caso importante qué pasa si yo aumento o reduzco en este caso el capital asignado vamos a aumentarle algo al capital de que ahora yo dispongo de 500 dólares qué va a pasar fíjate que aunque yo incrementé de 360 a 500 pues mi ingreso sigue siendo lo mismo quiere decir que no importa qué tanto yo de capital en este caso había incrementado mi objetivo seguirá siendo el mismo y esa es la lógica del análisis de sensibilidad saber qué puedo cambiar y qué tanto me impacta en mi función objetivo o en mi objetivo final o en mi no 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 no